Música Siempre me dices que no me quieres Que hay mil razones para no quererme Y aquella tarde me sentía de nez Porque entendí que por qué algo sientes Se relataron tus ojos Hasta la forma en que hablabas Tú sabes bien que te adoro Así me habló tu mirada Reflejaba un sentimiento Como el que llevo en mi alma Sentimiento de amor bueno Aceptaba a mi adorada Y le canté mis canciones Recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Es buena gente y bonita Es un triste que me quiere Y entre todas las mujeres A ella me llama suquita Música Música Nos conocimos en una tarde En una tarde lluviosa y linda La conocí a través de una amiga Que de mis pereñas está culpable Porque me dijo es bonita Aquí voy a presentarte Y mi impresión fue más grande Al conocer a su quita Al conocerla fue amable Cariño está y sencillita Y yo sentí que al mirarme Siento un amor en mi vida A su quita 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 Es buena gente y bonita, es un triste que me quiere Y entre todas las mujeres, a ella le llamo a su quita Y le canté mis canciones, recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches, a esa preciosa muchacha ¡Hey! 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 ¡Hey!